¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de ContraStrek2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la semana. Así que vamos a empezar. Primera sección. Me he hecho el divertido, dice el clip. Vamos a ver, ronda de pistolas, mapa de nuque... Y todo el mundo está entrando a la bomba de A. Bueno, tiene un smoke, tiene el defuse. Ya sabemos lo que va a hacer. Primero se parten las piernas, totalmente necesario. Y luego, chicos y chicas, defusa la bomba. Espectacular, ninja defuse. Segundo clip. Atención al título. Aimeo, a la izquierda de la cabeza, se me frisea el juego. Igual, clip en CS2. Vamos a ver qué es a lo que se refiere. Aimeo, a la izquierda de la cabeza. Es verdad, ¿eh? Bueno, esa bien. Es verdad. Bueno, ahí se lo ha friseado. Es verdad que apuntaba a la izquierda de la cabeza y le contaba como headshot. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ver un Aysa Nekev. Hostia, sería el primero que vemos en esta serie. Ok. Bueno, Ron Daika por parte de los terroristas y este tío se ha hecho internacional con la Nekev. Está muy rota en esa situación. Ok. Usando el AVP como una escopeta. Personalmente, en CSGO, sí lo veía así. En Counter Strike 2 no me van tan bien los nosecops. No sé si a vosotros os pasa. Pero bueno, este tío que... Joder. Cuatro balas, cinco nosecops. O sea, bastante mejor de lo que me ocurra a mí, la verdad. Mis compañeros me han dicho que este es un clip de Reddit. Vamos a ver si es verdad. Capa de Ancien. Entra nada. Bueno, los deja pasar. Muy bien, doble kill. Tercero, cuarto. Que no se entera. Y el quinto. Tranquilito. Ok. Vamos a ver ahora un Aysa Famas. Ok. ¿Tienen modo Ráfagas? No, son Taps. O sea, qué lindo. No, no, el tío está flipando diciendo... Me la han sacado. Las duales están muy rotas. Vamos a ver. Primero, segundo. Las duales yo creo que están bien, ¿no? Como en el CSGO. Vale. Queda uno. Coge la MAC. Bien hecho lo de coger la MAC, chicos y chicas. Porque te da evidentemente 600 créditos. Y continuamos ahora con un Ays contra Randoms. Va ganando 10 a 1. Está tranquilísimo. Flash para el de lower. Estamos en un servidor chino. Vamos a ver cómo lo hace. Mata el primero. Flicardo para matar al segundo. Muy bien correcido. Mata el tercero con ese Wallbang. Cuarto. Que asomaba por curioso. Y el quinto. ¡Wow! 5 balas. 5 muertes. Muy muy top 28. 6. Ese tío está murfeando. En fin. Se ha hecho a 4 de una granada. ¡Ojo! No sé si en Counter Strike 2 hemos visto algún clip de un Ays con granadas. Creo que este es lo más heavy que veremos. Que son... ¡Bum! 4 de una granada. Yo lo máximo que he matado creo han sido 2 y da. Gracias. ¿Cómo hacerse un 1 vs 5 a 3 de vida en Counter 2? Perdona. Vale. Está a 3 de vida. 1 para 5. Vale. Primero. Segundo. No jodas. Veréis que ahora... LOL. Tiene que fus... Le queda una bala. No sé si le da tiempo porque han empezado los pitiditos antes. ¡Le da tiempo! ¡Qué brutalidad de clip! En fin. Vamos a la segunda sección. Fails y momentos graciosos de la semana. Empezamos con la USP con Counter Strike 2. Bueno, el bug que ya sabemos todo. Pero en este caso con una USP. Pero vemos que no hace daño. Es una partida competitiva. Y no puede hacer absolutamente nada. Es que... Es que mueres, claro. Madre mía los bugs. ¿Cómo estamos? Con Counter Strike 2 en 2023. ¿Cómo? ¿Te puedes meter por debajo del mapa? ¿What? Encima dos personas. Es la primera vez que veo eso, ¿eh? ¿Os ha ocurrido a vosotros? ¡Guau! Primerísima vez. En fin. ¿Fue mi culpa o es que el juego está bugueado? Vamos a ver qué le ocurre. ¿Vale? Nada, es culpa de juego. O sea, a mí me ha ocurrido y le ocurre a muchísima gente. Lo de los cuchillos lo tienen que arreglar. Al parecer, si el modelo CT o Terror tiene un molotov y metes el doble zoom, se vuelve invisible. Perdona. O sea, que vas a larga de nuque, lo típico que sales, que está la mayoría con doble zoom. Vas con un bolotov corriendo y no te ve pasar. Y con el scout también. ¡Oh! Cada día es algo nuevo. Último clip de Taz. Jugador mitiquísimo de Virtus Pro, chicos y chicas. Esperando que alguien salte. Creo que no le ha dado ni una. ¿Le pusea? ¡Ah! No sabremos cómo habrá acabado. En fin, chicos y chicas. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, deseando que os hayáis divertido. Y si has sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!